El exceso de lluvias y las altas temperaturas aumentan de forma perjudicial la roya del cafeto en todas las regiones de maduración temprana como son Cotubrús y Pérez Celedón. El clima húmedo, las temperaturas cálidas y la permanencia de esporas de la enfermedad en los cafetales podría incrementar la posibilidad para que las nuevas hojas que se están formando actualmente tengan un alto riesgo de enfermarse. Por esa razón, el Instituto del Café de Costa Rica piden a los productores realizar la aplicación tipo preventiva para evitar un incremento en la aparición del hongo, ahora que aumentan las lluvias. El último informe que se brindó, el nivel de la roya está en una condición digamos que bajo, pero es normal, estamos empezando el periodo lluvioso, hay una mayor producción de hojas, entonces eso disminuye la cantidad o la incidencia de la enfermedad a nivel de las plantaciones, pero esto no debe confiar al agricultor porque la roya está presente. Entonces el agricultor debe estar planeando, si no lo ha hecho, debe hacer una aplicación de tipo preventivo con el propósito de disminuir el inoculo y cuando ya se dé el aumento de lluvias, tenga la plantación protegida, con una aplicación hecha ahora en estos días. Por ello es muy importante que el productor actúe de inmediato protegiendo su plantación. La condición actual es que el nivel es bajo, pero conforme va a ir pasando los días, las semanas, los meses, y si el agricultor no se empeña en hacer el combate de la enfermedad, obviamente que vamos a tener una incidencia fuerte, considerable. Entonces la indicación al agricultor en este momento es de que no se confíe y que haga las aplicaciones de tipo preventivo que son urgentes realizar. En la última cosecha se contabilizaron en Pérez Celedón 215 mil fanegas y si los productores no toman las mejores decisiones, la cantidad sería menor en la siguiente cosecha. Este año lo que entregaron los agricultores fueron un poquito más de 215 mil fanegas. Nosotros teníamos previsto, lo que teníamos estimado era una mayor producción, sin embargo hubo algunos factores de tipo climáticos que nos afectaron y que dieron al traste con una mayor entrega, pero siempre tuvimos una producción significativa de 215 mil fanegas, un poquito más como le digo, y esperamos nada más la cosecha que está ahorita desarrollándose a nivel de las plantaciones. El panorama se agrava al poderse detectar que incluso en las fincas donde se aplica algún tipo de estrategia de control, la enfermedad continúa aumentando, algo que en años anteriores no se había presentado.